Vamos recordando al jefe, al niño que le quedaba lejos la escuela Al que contando costales aprendió a hacer las cuentas Vamos recordando a Arturo, Arturo Beltrán Leiva Los pelones por Guerrero, conté con los güeros allá por Sonora Me capturan al mocho, de coraje lloro y la guerra de tono Deje huella por Nogales y junto a la Barbie conquiste sendero Dinero por todas partes, por tierra y por aire, el rey de Morelos Descalzo entre las parcelas, extrema pobreza, pan de cada día Pero se hizo una promesa que unas botas blancas compraría un día Dame a pavadir a guato, tú fuiste el regazo de un águila real La crónica que les canto es del capo de capos, Arturo Beltrán Un viejo le dio un consejo, tú eres arquitecto de tu propia historia El futuro es colombiano, traen un polvo blanco al que llaman coca La inteligencia de Arturo, se los aseguro, era como poca Cuando el diamante es fino, ni el polvo lo paga Y súbele volumen ¿Revolver cannabis? Al revolver eres bravo, te invito a Durango, hay mucho dinero Cuando el hambre está matando, con catorce años no piensas el riesgo Porque cayó prisionero, aquel martes negro lo vieron cautivo Pero como era un cerebro, la rescate a cero, la sabio el domingo El gobierno conspiró, era su misión ponernos en jate El tío Sam se lo ordenó, pa' mi calderón, siempre fue un cobarde Ya corrió bastante sangre, inocentes culpables, estamos en paz Nadie debe nada, nadie se lo dice Arturo, compadre Guzmán Rodean al jefe de jefes, rápidas de muerte, cientos de marinos Arturo entrega tus armas, más bien que el barba, era de más fino El ayudante se ha ido, el jefe de jefes ya duerman tranquilos Así, o quieren más Y puro de él ¡Gracias!